Oye usted, esencia, presencia. Presencia y potencia. Muy aristotélicos estos claveles. Aristóteles estaría hoy bastante contento puesto que sus tres categorías, valga la redundancia, aristotélica, están a la orden del día. Por ejemplo, la presencia. Nadie puede negar que hoy la presencia es audiovisual. La fe actual consiste en creer en lo que se ve. Y precisamente esa presencia cada día es más ideal. Es decir, la idea ha por fin asumido su carácter primitivo, del origen de su palabra. Idea en los griegos eidón significaba visión. Pero dando un paso más allá, llegamos ya desde lo ideal a lo virtual. O sea que hoy la presencia real, que ya de por sí era ideal, se ha vuelto virtual. Así que solo lo que sale en la televisión existe, como decía Andy Barhol. Y luego se ha repetido tantas veces. Así que usted hoy y yo vamos a hacer aquí un acto de existencia. Un pequeñito acto de existencia. Porque todavía la teleunez está recién nacida y no ha entrado de lleno en el reino del imperio audiovisual. Así que es un pecado venial. Pasamos a la segunda categoría aristotélica, que es la de la potencia. No hay otra cosa más anunciada desde la publicidad y desde los anuncios que eso de la potencia. Bien sea la del automóvil o la de los masculinos luciendo calzoncillos Sansón. Y no digamos las mujeres. Las mujeres que teníamos el privilegio de que no teníamos que demostrar nuestra potencia, puesto que nuestra capacidad era inconmensurable y por lo tanto no estaba sometida a la cuantificación de la potencia masculina, hoy día nos hemos vuelto también de alguna manera potentes y falocráticas. Con lo cual ya se sabe que al volvernos potentes había que pensar que sólo los potentes impotentes pueden ser. El precio es caro. Y tenemos la tercera categoría aristotélica. ¿Quién es la que mueve por fin esa esencia y esa presencia sino, perdón, esa presencia y esa potencia sino es la esencia? ¿Y cuál es la esencia sino la gasolina? Todo lo mueve la gasolina y el imperio del automóvil. Así que Aristóteles estaría hoy bien contento que por fin están sus tres categorías aristotélicas perfectamente configuradas y aconchabadas. Por cierto, ¿qué nos dice un estudioso de Aristóteles de la posible vigencia de Aristóteles hoy día? Aquí tenemos a Antonio Escotado, profesor de la casa y buen conocedor de Aristóteles. Pues mira, a mí me crean grandes dificultades decir algo un poco articulado sobre Aristóteles porque podría intentar tomarlo a broma pero fue tan maestro y sigue siendo tan maestro mío que no me atrevo a tomármelo a broma. Se me ocurre que Aristóteles fue el que inventó la palabra sustancia, que empleamos todavía casi fundamentalmente para referirnos a la cantidad de sabor que tiene un caldo o una salsa. Pero él dijo, frente a todos los demás que mantenían que la sustancia era una, infinita y omnipotente, él dijo que las sustancias eran sustancias particulares. O sea que tan sustancias eran mi zapato como mi persona, como la UNED. Él afirmó que lo particular es lo real, que los dioses eran múltiples y que eran todo menos omnipotentes, que probablemente eran seres felices y que desde luego se ocupaban poquísimo de los asuntos humanos. Por cierto que es muy interesante esta descripción de la sustancia en Aristóteles y ya es hora de que le demos al saber su carácter de sabor o de sustancia porque realmente el saber y sobre todo el saber académico, bien lo sabe usted que se dedica a la educación y a la enseñanza, es casi siempre un cúmulo de abstracciones que una de sus notas más características es precisamente la falta de sabor, la falta de senso o de sentido, de sensibilidad, sensualidad, la falta de sensualidad en el saber cuando pierde su sabor. Sería interesante de alguna manera volver a retomar este carácter sabroso o saboroso del saber. Y podríamos también estudiar un poco tal y como bailamos un merengue o algo por el estilo, pero es que la ciencia se ha convertido en una profesión. De la ciencia se vive como se vive, pues no sé, de la fontanería o de la arquitectura. Y en esa misma medida, pues lo que tenía de componente vocacional y de sabor final, pues se ha mediatizado mucho, claro. En la medida en que es una profesión, las gentes llegan allí y luego además no solo quieren ocupar un puesto docente, sino muchísimas veces quieren llegar a ocupar un puesto directivo. Y poder, por ejemplo, hacer la contratada de ascensores o hacer la supervisión de las obras de una nueva facultad o de una nueva universidad. Esto antes no pasaba, es evidente. Y claro, estas personas que utilizan la filosofía, el amor al saber, como un trampolín profesional y luego incluso como un trampolín político y para medrar en la existencia, pues es difícil que hagan otra cosa que pasarse la vida diciendo que su asignatura y la ciencia es totalmente ciencia. Yo he visto asignaturas donde el 95% del libro de texto se dedica a demostrar que la asignatura es científica. Y el 5% restante a decir algo, dejando al alumno librado, claro, a un providente Dios o a un alma caritativa que pase por allí. Para que le expliquen en qué consiste esa asignatura concreta, aparte de que sí, la asignatura es muy científica. Lleva razón. En esto que dices, hay que tener cuidado con el término profesionalidad o profesión. Yo empiezo a dudar. Cada vez que oigo de alguien decir es un profesional, le empiezo a sospechar de algo. Porque efectivamente, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la educación, el hecho de dejar de ser maestros, antiguamente el maestro era el que de alguna manera transmitía la enseñanza y la educación. Hoy ya nos hemos convertido en profesionales de la enseñanza. Es de alguna manera un cambio, yo creo, hacia la torpecia y hacia la... También es inevitable, Isabel, es inevitable porque la ciencia ocupa ahora el lugar estratégico que antes ocupaba la religión. Y entonces es un poco pastorear el rebaño de los seres humanos. Igual que antes se les enseñaba teología o dogma, pues ahora se les enseña teología científica y dogma científico. Pero no vamos a conseguir realmente lo que tendríamos que volver. No lo vamos a conseguir, pero tendríamos que hacerlo. Que es comprender que la ciencia en sí es un mito. Es el más hermoso mito, el más digno de ser perseguido, el más admirable. Pero es un mito. Es decir, los seres humanos nunca sabremos a ciencia cierta nada. Y la misma pretensión de que la ciencia sí sabe, y la religión en cambio, o el mito no sabía, ya es de por sí completamente errónea. Sí, hay que considerar que aquella división entre mitos y logos fue fruto de una evolución histórica, pero que desde luego no contribuía en absoluto al acercamiento a la verdad. El cuento de la ciencia debía de ser otro cuento más dentro de los mitos. Y sin embargo, no, parece que la ciencia tiene pretensión de verdad, porque dice que trata de la realidad y cree que va a conocer la realidad. Olvida la ciencia, por ejemplo, que ella es ya un caso de lenguaje. Y usa un modelo y un modo de lenguaje que está a su vez construyendo realidad. Por lo tanto, efectivamente hay... Por supuesto, pero, y más aún, hay una ciencia que sí es verdadera, que es la ciencia descriptiva. Por ejemplo, la botánica, por ejemplo, la astronomía, por ejemplo, la lingüística. Pero hay una ciencia que no es verdadera, que simplemente es controladora, que hoy se, digamos, se solidifica en forma de física, física, tanto macroscópica como microscópica, porque esa ciencia en realidad no pretende describir lo real. Lo que pretende es predecirlo. Mantiene que lo que hay que buscar en las cosas es la ley. Se pasa la vida buscando leyes en las cosas. Y luego, después de encontrar una serie de leyes apaletadas, acaba queriendo comprimirlas. Y, digamos, en la famosa teoría del campo unificado, también llamada teoría estándar, todo lo que sucede desde que se originó lo real hasta que se termine, se puede comprimir en una sola ley, progresivamente simple, que al final ocupe menos de una línea. Esa es una pretensión completamente ridícula, pero exactamente igual que la pretensión del poder político y la pretensión del poder teológico. Es decir, yo siento una ley y esta ley es obedecida, y esta ley es muy sencilla. Puede ser, por ejemplo, yo soy el que soy, como dice el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, o alguna otra variante, como la del pobre Stephen Hawking, que va con su silla escribiendo ahí para que le escuchen dentro de esa penosa enfermedad que padece. Pero es siempre lo mismo. Lo real está sometido a leyes, y en realidad estas leyes son una sola, y esta ley una sola explicará todo. Es una pena que la física haya desembocado en estos caminos religiosos, de verdadera religión, como es la ciencia, como tú bien has dicho, cuando el padre de la física, que fue Lucrecio, en el Rerum Natura, hace aquella hermosísima descripción, que aunque era científica, era meramente descriptiva, y no renunciaba al encantamiento del discurso mítico, porque la explicación era hermosísima. Pero tú date cuenta que Lucrecio estaba hablando de lo que las cosas son realmente, que son fluidos. Pero la ciencia, a partir de Galileo y Newton, hasta ahora, no habla de fluidos. Para la ciencia físico-matemática, un chorro de agua que sale de un grifo, es un monstruo, se le llama turbulencia, se le llama fenómeno caótico, y es una aberración anticientífica, pura y simplemente porque su complejidad, su libertad, su autoinvención en cada instante, indigna al científico que lo que quiere es una trayectoria lineal regular predecible. Sí, y una esclavitud enorme a las relaciones causa-efecto, es que sería, vamos, habría que pedir a la ley de la ciencia, es que se dieran todos los casos. Es decir, no dudar siempre de una ley que no pudiera demostrar cada uno de los casos. Claro, esto no es posible, no habría tal ley, por lo tanto, habría que empezar a sospechar de toda ley que no cumpliera cada uno de los casos. Ahora que hemos enlazado con este tema de Epicúreo, de los Epicúreos y de Lucrecio y de Comienzo de la Física, sería interesante ver cuando tú antes me has hablado de las ciencias descriptivas, parte de lo que tú de alguna manera has trabajado de modo tan preciso, y yo creo tan precioso, en muchos de tus libros a propósito de la experiencia psicodélica y de las drogas. Vamos a escucharte un momento en parte del epílogo de este libro, que se llama Aprendiendo de las drogas, usos y abusos, prejuicios y desafíos, un libro que tiene, además de una enorme precisión en los datos, tiene además la gracia de que se puede leer de modo muy ameno. Dice, por ejemplo, La cuerda que sirve al alpinista para escalar una cima sirve al suicida para ahorcarse y al marino para que sus velas recojan el viento. Lo sacro y lo eterno sea loado. Seguiríamos en las cavernas si hubiésemos temido conquistar el fuego, y entiendo que aquí, como en todos los demás campos de la acción humana, hay desde el primer momento una alternativa ética, obrar racionalmente promoviendo aumentos en la alegría y obrar irracionalmente promoviendo aumentos en la tristeza. Una conducta irreflexible acabará haciéndonos tan insensibles a lo buscado como inernes ante aquello de lo que huíamos. Presentar el uso de las drogas como enfermedad y delito ha acabado siendo el mayor negocio del signo. Llevado a su última raíz, este negocio pende de que las drogas no se distinguen por sus propiedades y efectos concretos, sino por pertenecer a categorías excéntricas como artículos vendidos en tiendas de alimentación, medicinas y sustancias criminales. Una arbitrariedad tan enorme solo puede estimular desorientación y usos irreflexivos. Saltamos un trozo y dice Lícita o ilícita, toda sustancia capaz de modificar el ánimo altera la rutina psíquica y rutina psíquica se confunde a menudo con cordura. Vemos así que el astemio acude puntualmente al psiquiatra para recibir camisas de fuerza químicas, los decentes neurolécticos, por ejemplo. La sobria dama a recibir como ansiolíticos unos toscos simulacros del opio. Sin embargo, no conozco catadores de vino que sean alcohólicos ni gastrónomos que devoren hasta la indigestión. Lo común a ambos es convertir en arte propio un simple costumbre de los otros. Bien, y entramos de lleno en un campo que desde luego es interesante. Como dice William Blake en estos hermosos versos que tú has dicho en alguna parte también, El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Recoge de alguna manera esta teoría la vieja raíz epicúrea o del carpe diem también y sobre todo el intentar no separar alegría y disfrute de conocimiento. Es decir, que la ebriedad no suponga de alguna manera sólo un campo de vigía, un campo visionario, sino también un campo de lógica, un campo de razón, un campo de razonamiento. Claro que esta línea, como tú bien sabes, está corriente, está contrapesada por esta especie de demolición sistemática de la cultura de la tortura o la cultura judeocristiana, la cultura del cilicio, la cultura del tormento, que parece que de alguna manera nos lleva a consolarnos y a la resignación del valle de lágrimas. Algo así como si solamente por el camino de las cesis, del ayuno, de la escasez, de la pobreza y hasta del castigo, el autocastigo, pudiera llegarse a la sabiduría. ¿Nos puedes hablar de estas diferencias de la sabiduría por las cesis y la sabiduría por el exceso? Claro, es que Aldous Huxley decía del ermitaño San Antonio y de otros ermitaños... ¿Mi santo patrón? Sí, mi santo patrón. Bueno, en realidad yo soy Antonio María Zacarías, es un extraño santo italiano, me parece que era confesor de la reina de Hungría, algo así. En fin, yo soy tan anticlérical que he preferido no investigar demasiado sobre el tema. Pero decía Huxley de los anacoretas que efectivamente, a base de soledad, abstinencia sexual, ayuno, mortificación, es posible que consiguiesen alterar la rutina psíquica, pero que no conseguirían cambios químicos internos diferentes de los que se podía producir tomándose una gota de LSD-25 o seis o doce honguitos silocibios como los que toman los chamanes mexicanos y que, por tanto, buscar la modificación química y psíquica por ese camino era como, por ejemplo, para asar un pollo, en vez de hacerse un fueguecito o tener un horno, quemar la casa. Es decir, se puede conseguir el mismo efecto, solo que en un caso con unas tremendas dificultades, sometido a horribles tentaciones. Pero la pregunta tiene su miga, porque efectivamente lo que ha caracterizado a San Antonio, aquello por lo cual una y otra vez aparece representado, son las tentaciones. Las tentaciones, había demonios, pero normalmente eran demonios que eran señoras, o sea, había esas curvas voluptuosas, esos gradientes de los senos, del trasero, de los muslos, y el pobre, claro, estaba indefenso, inerme ante ese acoso de lo real. Pues bien, la razón principal de que las drogas estén en el estatuto que ahora tienen, es decir, que no se conciban la ebriedad como debe concebirse, como una de las bellas artes, como una de las primarias bellas artes, el ejercicio de la ebriedad, es que muchísimas personas creen aquello del Padre Nuestro, más líbranos de tentación, y consideran que las drogas son una tentación tan enorme, que si no viene alguien a ayudarles con su tentación, ellos caerán en la tentación y se encontrarán en la misma situación de San Antonio, asustado por los gradientes lujuriosos de las formas que él mismo desea, pero que al mismo tiempo rechaza, como no. De todas maneras, por ejemplo, en el reino de la poesía, que es el que más me atañe y me toca como productora de la misma, yo he admirado siempre esos intentos de celebración de la ebriedad, como en el caso de Claudio Rodríguez, de nuestro excelente poeta, estos versos me han llegado siempre muy hondos, porque creo que ahí hay un punto, un punto de flexión, entre el sentimiento visionario y el conocimiento propiciado por la ebriedad, pero una ebriedad que tiene un punto, un alef, un punto de encuentro, un punto de florecimiento, que sería la dosis. Es importante la dosis, ¿no? Decía para Celso, sola dosis facit venenum. No hay un solo veneno que no sea utilísimo, no ya útil, utilísimo para la humanidad. Me puedo referir a la estricnina, me puedo referir al curar, y me puedo referir a la planta digital, que es de todas las que tenemos por aquí, la más venenosa, que sin embargo ha sacado a muchísimas personas de situaciones cardíacas irreversibles y desesperadas. Todos los venenos son sanos. Lo que pasa es que si se toman con una dosis inmoderada, se convierten en tanatóforos, es decir, en provocadores de la muerte. De la otra forma, lo que hacen es conservar la vida, mejorar la libertad. Es más, toda la farmacopea de la farmacia no utópica, la farmacia oficial tiene la enseña de la serpiente, porque todas las medicinas y los paliativos procedían del veneno, del veneno dosificado a una dosis óptima, y es más, la corriente homeopática de la medicina cura a través exclusivamente de la dosis, el veneno dosificado. O sea, la cuestión quizás sea siempre la armonía y la proporción. Pero ¿cómo le vas a dar armonía y proporción si ya de antemano han sido satanizadas, anatemizadas y algo mucho peor aún, rodeadas de ignorancia, de adulteración y de precios arbitrarios? Porque es que ahora resulta, por ejemplo, que la porquería que manda Hassan de Marruecos, que le reporta al año 3-4 billones de pesetas, surtida a Europa de hachís, esa porquería se está vendiendo al precio de caviar de beluga, y sin embargo está compuesta al menos en un 40% de estiércol de burro, y en otro 40% restante de clara de huevo, leche condensada, jena y goma arabia. Entonces, ¿cómo es posible que las gentes consideren la ebriedad como una de las bellas artes si se encuentran en esta hiperdramática situación de ignorancia, adulteración y sobreprecio? Sí, de alguna manera el término, por eso se dice siempre consumo al lado de drogas, porque en realidad se quiere convertir a la droga en el paradigma del consumo, toda la metafísica del consumo. Isabel, es que además hay que tomar en cuenta que cada tiempo necesita un mal absoluto, entonces nuestro tiempo tiene dos males absolutos que ya se han unido, el terrorismo y la droga, entonces es el narcoterrorismo. Las personas se unen, o sea, cada cual, digamos, tiene su egoísmo, odia o desprecia a su vecino, pero se encuentra unida a su vecino en el sentido de que los dos están seguros de que la droga es mala, la droga mata, la droga es muerte, y la droga hay que prescindir. Entonces, como cada tiempo necesita esta ilusión de un mal absoluto, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya se acabará. Y de alguna manera tranquiliza mucho a las familias bien pensantes de la moraleja y de los sitios donde viven los ejecutivos, es decir, al suburbio opulento, pensar que sus niños son felices en esas familias porque sus niños no son drogotas. Es decir, de alguna manera da un efecto de tranquilidad, el efecto de la patología, la patología esa de los márgenes, les da a ellos la sensación de que ellos viven en la más absoluta normalidad. Pero, además, no es verdad, porque los sondeos informales y formales en institutos de enseñanza media españoles del año pasado, de hace tres meses, indican que más del 50% de los estudiantes de enseñanza media de los últimos cursos varones, más del 50% fuman hachís. Lo que pasa es que es la porquería que manda el moro. Sí, pero, por supuesto, estos temas que atañen a estas dos grandes males de la sociedad del bienestar, como tú llamas lo de la droga y el terrorismo, son fundamentalmente, tú sabes, actos de propaganda. Realmente, yo creo que parte del terrorismo está construido por la propaganda. Si el terrorismo no fuera un ejercicio de propaganda, es decir, de que saliera al día siguiente en todos los televisores cualquier bomba, entonces probablemente se hubiera extinguido por falta de refuerzos. Es decir, que esta sociedad del bienestar y esta era del imperio del audiovisual, nada hay más televisivo, por ejemplo, que un atentado. Hay algo más sangriente, más de imagen, que un accidente de automóvil o un atentado. Pues, efectivamente, esto está claro que son dos elementos. Pero no solo que se le dé publicidad. Es que, además, si tú encierras un nacionalismo o una patria chica o un provincianismo, le quieres encerrarte, te encuentras un problema de hidráulica, de gases, es decir, o de fluidos. Es como si pones demasiada agua en una presa, acabas reventando la presa. Si pones demasiado gas en un recipiente, acabas reventando el recipiente. Si, en cambio, abres la presa o abres el recipiente, el nacionalismo se dispersa como un humo por la habitación y no estalla. Es tan claro que todas estas entidades, la patología de estas entidades está fabricada desde la normalidad oficial. Es decir, que son fenómenos de contrapunto. Los estados generan terrorismo, el orden de la familia viene y implica la patología de la droga como patología, no como disfrute y como uso racional que, como toda la vida, desde la antigüedad ha habido en este mundo. Pero la sociedad del bienestar funciona con estos contrapuntos. Y todo esto, desde luego, ha pasado por los medios de formación de masas, los medios de publicidad y los medios audiovisuales. Pero quería retomar, de alguna manera, el tema de la alegría. Uno de tus maestros, Jünger, muy celebrado por ti en bastantes sitios, entiende que hay algo en nuestro interior que nos aflora desde abajo y que sería como una sabia, él incluso se atreve a decir vegetal, quizás por su amor a la naturaleza y al estudio de las plantas y el naturalismo. Es botánico y zoológico. Sí, esto es. Pero mi pregunta es, ¿cómo puede el humano, a estas alturas de la civilización, reconocerse en la naturaleza si todo en el humano parece que está marcado contra natura? Como, por ejemplo, la idea misma de la muerte y del dolor, la conciencia. Sí, el saber anticipadamente el morir parece ser lo que verdaderamente nos distingue y es el contenido del mito de Adán y Eva en el Génesis. Lo que pasa es que Jünger está hablando de una figura, el emboscado, que naturalmente no tiene sexo, el emboscado o la emboscada, que de alguna manera se siente persona singular, soberana, y jura rechazo eterno a cualquier forma de crueldad. Entendamos por crueldad, definamos la crueldad de una forma sencilla como violencia innecesaria. La violencia no será desterrada de la vida, porque la vida lleva consigo la violencia metabólica. Es decir, tenemos que beber, pero luego lo orinamos. Tenemos que comer, pero luego lo desecamos. Uno empieza a decir, ¿pero por qué tengo que hacer tanto movimiento? O sea, prefiero no beber y no comer, y así no tendré que hacer lo siguiente. No funciona. Y no solo es así, sino que la vida se alimenta de otra vida. La vida no come nubes ni come piedras, come vida. A veces he pensado que el hecho de que en el universo no haya una distribución regular de estrellas y galaxias obedece a que solo en ciertas partes surgió la vida. Y entonces las estrellas y las galaxias, aterradas ante este devorador terrible, ante este depredador al fin implacable, se alejaron formando los enjambres actuales. La vida es quizás la forma más pura de la violencia, pero también en el interior de la vida ha crecido la ternura, la compasión, el respeto, el miramiento. Entonces, Junger recuerda que en cada cosa viva, si se mira, si se describe, en vez de querer controlarla o predecirla, si se mira y se describe, se perciben veneros de fuerza cósmica, digamos inmensos sís. No el sí del condicional, el sí acentuado, el sí del afirmativo. Entonces, este hombre que ahora tiene 101 años, que vamos, cumplirá 101 años el 29 de este mes, que falta poquísimo, faltan dos o tres días, pues, claro, demuestra cómo se puede ser un guerrero implacable, un hombre con cruces de hierro por méritos de guerra tremendos, méritos de guerra tremendos, y al mismo tiempo víctima de una arrasadora ternura, ante cualquier cosa, ante una grisna de hierba, o ante un niño que le saluda. Sí, quizá esta especie de confianza, no diríamos fe, pero de confianza en esta sabia interior, en esta alegría, en esta sabia de la vida, le lleva a él también a desconfiar del estado terapéutico, es decir, de la intervención médica, como curación de los males, es decir, que haya una impostación desde fuera, de un estado que a lo mejor sí te cura de algunas cosas, pero supone una intromisión en lo que él llama el arcano de tu casa, en el cuerpo. No, es intolerable, es lo famoso consulte a su médico, no consulte a su médico, toda la historia universal, tanto la occidental como la oriental, mantiene que el que no sepa tratarse a sí mismo, al llegar a los 30 años, no tiene remedio, y será un pobre diablo en cualquier caso, no hay que, al médico no hay que consultarle, cuando uno está muy muy mal, y ya ha agotado todo el arsenal de recursos domésticos y caseros, uno puede escuchar al médico, pero si uno hace caso al médico, es lo mismo que cavarse su propia tumba. Sí, ya sabes que en nuestra medicina las cosas funcionan así, el médico vive del enfermo, vive de los hospitales, en cambio la medicina china... Si la familia enfermaba, dejaba de cobrar, con lo cual el médico, bueno, este médico, está muy interesado en mantener la salud de la familia. El interés objetivo de la medicina es la enfermedad, no la salud, pero el interés objetivo de la medicina, en la medida en que representa también una forma moderna del cura, es decir, del clérigo, del dominador, pues es que las personas en general ni se miren, ni se piensen, ni busquen por sí mismas, nada, que obedezcan. Pero está claro que, por ejemplo, en este libro tuyo, que se llama El espíritu de la comedia, tratas bastante esta cuestión del estado terapéutico, de alguna manera también relacionándolo con Tomás Saz y algunas de las observaciones de Jünger, y lo enlazas con bastante razón con el tema del miedo, es decir, que el control que ejerce el estado terapéutico es porque está traficando siempre con el miedo, el miedo humano, el miedo al dolor, el miedo a la inseguridad. Por ejemplo, Jünger dice, librar del miedo al ser humano es mucho más importante que proporcionarle armas o proveerle de medicamentos. El poder y la salud están en quien no siente miedo. Sería maravilloso de alguna manera algún sistema por el cual se pudiera descargar al humano de este peso, del miedo, que ya viene, creo yo, desde la expulsión del paraíso, desde el Génesis, con aquella anatema de parirás hijos con dolor a las hembras y trabajarás el pan con el sudor de tu frente a los varones. Aunque, por cierto, ahora nos hemos hecho cargo a las mujeres... Gobernarás la tierra, añade. La siguiente frase es gobernarás la tierra. Pero ahora las mujeres nos hemos hecho cargo de las dos condenas del paraíso, la de parirás hijos con dolor y la de trabajarás el pan con el sudor de tu frente. Es la pura verdad. Y encima nos llaman liberadas a las de las dos condenas. La verdad es que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, vamos a pasar a una pregunta que yo tengo un poco... Me hace gracia preguntarte sobre algunos filósofos de nuestra tradición española. Por ejemplo, entre Unamuno y Zubiri, ¿qué hablas de estos? A mí Zubiri me ha ayudado muchísimo. Es más, creo que tengo una deuda con él, porque en el libro más serio que he escrito, Realidad y Sustancia, no le menciono lo bastante. No aclaro hasta qué punto tengo una deuda con él. Desde la primera obra de Zubiri, Naturaleza, Historia de Dios, hasta la última y colosal trilogía de Inteligencia Sentiente, es el único hombre de verdad, a mi juicio, en toda la historia que ha criticado, o sea, que ha entrado en el pensamiento de Kant y que ha criticado la crítica de la razón pura. Representa para mí un hombre admirable en la medida en que también estudió, en la medida de sus posibilidades, matemáticas, física, química, estuvo siempre con el ojo y el oído abierto, a lo contrario de esta división entre ciencias y letras tan deleteria, tan perjudicial para los de ciencias y para los de letras. Y nunca fue un rústico bruto, como me parece, con todos mis respetos, Unamuno. Unamuno representa para mí el tipo de filósofo que, sinceramente, yo no querría ser. Bueno, yo soy bastante unamuniana, pero, en fin, por eso me gustaría que esto lo dejáramos para otro día, en debate nuevo, otra tarde. Pero me gustaría que retomáramos un poco alguna parte de tu libro, del espíritu de la comedia, volvemos a él, en que dice Individuo concreto no es, por cierto, más a ni mayoría. El seco refrán que dice Nadie es más que nadie está en lo cierto mientras no pretenda esprimirse como negación de una diferencia, valga decir jerarquía o rango natural, indiscutible entre los hombres y entre todas las demás sustancias. En realidad, la lógica idealista de la sumisión ha dado paso a una lógica socialista de la integración, manteniendo sus premisas últimas al tiempo que agrava el nivel de gregarismo y de resentimiento. Me gustaría, respecto a la cuestión del individuo, que comentáramos algo de esto. Todavía en el Mairena, Antonio Machado hace una salva al individuo porque dice por muchas vueltas que le doy no veo modo de sumar individuos cuando quiere hacer una distinción entre individuo y masa. Todavía en estos decenios anteriores a la aparición de los medios de formación de masa, quizá el concepto individuo podía tener algo de rebelión, de rebeldía, de individualidad, valga la redundancia. Pero, ¿qué pasa ahora que con los medios de formación de masas, esos que llaman medios de comunicación, la operación fundamental de estos medios consiste en la constitución de las masas o formación de las masas precisamente a través de la formación de individuos. Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, la publicidad no se dirige a la masa en general, se dirige al individuo diciéndote especialistas en ti, como es el anuncio del Corte Inglés. Es decir, siempre trata a un tú ilusorio que se cree personalizado, la persona, cuando esa persona no es más que idéntica, clónica, con su vecino o con cualquier otro ciudadano. Es decir, de alguna manera, se está haciendo que el individuo sea más que nunca un elemento constitutivo de las masas. Por eso, me parece a mí que debemos de retomar de alguna manera eso tan sagrado para los humanistas de antaño y los que luchamos mucho por los sistemas de liberación, el término individuo. Es un término que yo creo que ha cogido el individuo, el enemigo, lo mismo que ha cogido el término persona. No sé si te habrás dado cuenta de que hoy día todo lo que tiene adjetivo personal en el mercado es algo que te quieren vender. el automóvil personal, el ordenador personal, el teléfono personal, en cuanto ponen el adjetivo personal, echa a correr que es que te quieren de meter el dinero. Es decir, que te quieren vender algo. Vender la moto. Por eso digo yo, el concepto individuo, persona, hoy día, con los medios de formación de masas, con todo aquello de la voluntad individual, nichana, ¿a dónde ha ido a parar todo eso? Es que ahí está Isabel en el fondo. No hay más que una cuestión. Uno piensa que esto tiene arreglo y entonces se pone a intentar arreglarlo o uno piensa que esto no tiene arreglo y se pone a intentar pues bueno, llegar a la muerte inevitable sin demasiadas dificultades. Yo todavía estoy en la primera de las posiciones. Yo creo que las cosas tienen arreglo porque además lo voy viendo en mi propia vida. Veo que los errores que he ido cometiendo aquí y allá pues he tenido la suerte en casi todos los casos de poder arreglarlos. Entonces, derivo de ello quizás y lógicamente que también podría tener mejoramiento por ejemplo el expolio que padecemos en relación con la estructura gubernativa o la desconfianza que mantenemos hacia otros países o otras personas. Creo que tiene arreglo. Pero tú ten en cuenta que el concepto de masa está directamente vinculado al concepto de ley y al concepto de predictibilidad que antes hablábamos. Es decir, la masa es una idea de Newton para explicar el mundo como cosa inerte. Es decir, a Dios como activo y a todos los demás como pasivos. La masa es un camelo y tan camelo es que hoy en día se dice que para probar que realmente hay masa y que es la masa hace falta construir un toro. Es decir, una rosquilla de 70 kilómetros de longitud y 5 de diámetro donde lances unas ondas eléctricas y magnéticas brutales y entonces a lo mejor descubriremos una hipotética partícula llamada el bosón de Higgs que es la que confiere a los núcleos atómicos masa. ¿Qué significa masa? Masa significa inercia. Masa significa usted no es nada. Masa significa Dios es la voluntad y usted es la obediencia. Eso es lo que significa masa. Que las comunidades humanas lleguen a cumplirlo bueno, pues esto es una desgracia pero también es cierto. Puede ser que esta cuestión de la masa tenga también ese enfoque que tú dices pero lo que está claro es que el individuo se ha convertido fundamentalmente en un alma dineraria en dinero. Y aquí tú mismo dices respecto a la comparación de los vicios también en el espíritu de la comedia dices algo muy interesante sobre cuando dices el catálogo tras repasar el catálogo de hábitos viciosos sugiero que solo hay una pasión incondicionalmente ayesta y nefasta para todos en el mundo que es la dineromanía. Gracias a ella los más son arrastrados la vida entera por engaños exactamente como el asno con una zanahoria colgada a dos palmos del viejo y los menos por el ansia de convertirnos el asino de convertirnos en un espacio que el asino se encuentra en un espacio con un espacio y al fuego sancionan que El Espíritu de la Comedia es un elemento fundamental de la sociedad de bienestar que es la conversión del individuo en dinero. Y bueno, para cerrar, a mí me gustaría que ya que estamos en una institución de educación y además de educación a distancia, me dijeras de alguna manera si tú crees que la distancia, puesto que nuestros alumnos están en la distancia, son lejanos, están en la lejanía, si la distancia es un ingrediente del ideal, como sucede también en el amor, ya sabes que mientras más lejano el amante o el amado, parece que le revestimos de mayones virtudes, ¿nuestro alumno lejano es también mejor alumno? Pues yo creo que la relación directa del profesor con el alumno al estilo antiguo, aquel de que al favorito o incluso a todos por turno, pues se tomaba un cafelito con leche y un bollo en su casa, lo acababa llevando, eran tiempos donde primero éramos muchos menos personas y también en relación con profesores que tienen una vocación más que investigadora pastoral. Creo que la Universidad de Distancia es un centro ideal para personal investigador y un centro fatal para personal con vocación pastoral. Creo, sin embargo, que en el futuro esta relación directa del profesor con el alumno, si se emplea bien los medios de que disponemos, es decir, la radio y la televisión, él podrá ver una interacción directa y la razón fundamental de que se relacione el docente con el alumno, se cumplirá, es decir, el alumno preguntará y nosotros contestaremos. Pues muy bien, estamos en ellos, el alumno que pregunta y nosotros contestamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Bueno, yo creo que esto ya más o menos lo hemos superado. Gracias. 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 Gracias.